Parará Ayer busqué en mis sueños y promesas Alguna vida oxidada por su verdad Son sueños finos y arrogantes piensas Lo que no entiendes es que solo queremos soñar Se sacudían más de mil canciones Fueron probando y sacaron su alma al mar Se entendían entre algodones Por su sonido pero solo queremos volar Cada tanto encuentro en mis perdones Un cajón repleto de obviedad Voy quemando vivas sensaciones Una historia que escribió esta historia Más de lo bueno que las cosas que me hacen mal Por mi personalidad de idiota He fallado pero siempre volví a intentar Cada tanto encuentro en mis perdones Un cajón repleto de obviedad Voy quemando vivas sensaciones Vuelven los días para tus olvidos Vuelvo a esos bares que me hicieron chico Yo solo quiero volar Yo solo quiero volar De acá no olvido Señalaban como sus errores Algunas vainas de lo viejo que hay que olvidar Vuelvo al aire como un monigote Siento que algo me da ganas De continuar Continuar Vuelvo al aire como un mon neither Vuelvo al aire como un monotor Vuelvo al aire como un monotor Con un monotor ¡Ah, jajajaja! De acá lo olvido Solo quiero volar De acá lo olvido Solo voy a jugar Porque hay equipo Parará Parará De acá lo olvido Parará 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 Hay equipo Parará 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 Parará